Pronósticos de temperaturas de hasta 40 grados centígrados pueden en alerta a la Secretaría de Salud en Quintana Roo, la cual prevé un aumento sustancial en las enfermedades gastrointestinales, así como deshidrataciones y golpes de calor. Pues hemos estado trabajando a través de las pláticas de promoción a la salud en los diferentes centros de trabajo, en los 76 centros de salud y aquí en la ciudad, con anticipación desde el mes de febrero. Las pláticas, principalmente las que nos ayudan para prevenir deshidratación, golpe de calor. Luis Ángel Blanco, jefe de la Judicación Sanitaria Nº 1, señaló que con la ola de calor que se pronostica es común que se lleven ese tipo de padecimientos, por ello, dijo, se han emitido diversas recomendaciones para disminuir los padecimientos relacionados con la temporada de calor, entre las que destacan golpe de calor, deshidrataciones y diarreas. Se le invita a la población para que, pues, tome las medidas necesarias, evitarse exponer al sol, utilizar algún bloqueador solar y, sobre todo, la hidratación, el consumo de líquidos, eso es muy importante. Y ante cualquier síntoma de cefalea, dolor de cabeza, de pérdida de líquidos o de mareos, pues acudir a nuestros centros de salud. En esta temporada nuestros centros de salud estarán trabajando de forma normal. Aunque por el momento no se ha presentado casos de golpe de calor y deshidrataciones, Severas recomendó a la población a no exponerse por largos periodos al sol a partir de las 11 de la mañana, así como consumir abundante agua, principalmente entre la población menor a 5 años y los adultos mayores. Para Notivision, José Palma.